Hola, bienvenido o bienvenida. La tinnitus crónica o también conocida como zumbido en los oídos, se caracteriza por escuchar un persistente o intermitente zumbido o ruido desde los oídos hasta la cabeza. El tono del ruido puede ser alto o bajo y no hay ninguna fuente externa que produzca el sonido. El tinnitus puede ser un síntoma de una afección psicológica o física subyacente y también puede ser causado por medicamentos como los diuréticos, aspirina, antibióticos, INS, antiinflamatorios no esteroideos, o antidepresivos. Diuréticos Los diuréticos ayudan a eliminar el exceso de agua en el cuerpo y estimulan los riñones, aumentando efectivamente la producción de orina. Se recetan a pacientes con presión arterial alta o problemas en los riñones. Los medicamentos diuréticos más usados en los Estados Unidos son Lasix, Edekrim, Mirosemide o Gunex. De acuerdo con expertos el zumbido en los oídos es un posible efecto secundario pero poco frecuente. Aspirina La aspirina pertenece a la familia de medicamentos del salicilato. Alivia la inflamación, la fiebre y el dolor. También es recomendada por los cardiólogos para ayudar a prevenir o tratar la angina de pecho, accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Los problemas de audición y tinnitus son los posibles efectos secundarios del uso de aspirina de acuerdo con expertos. Antibióticos Algunos antibióticos también pueden causar zumbido en los oídos. Los antibióticos de micina, como la vancomicina se utilizan para eliminar la colitis inducida por infecciones intestinales, infecciones que causan que el intestino grueso se inflame, y luchar contra otras bacterias que pueden causar infecciones graves en el cuerpo. De acuerdo con los expertos, un posible efecto secundario muy grave es el zumbido en los oídos. Los antibióticos aminoglucócidos como amicacina también pueden causar tinnitus. El amicacin se usa para tratar infecciones graves y detiene la producción de proteínas bacterianas matándolas. A.I.N.E., antiinflamatorios no esteroideos. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, A.I.N.E., se utilizan para reducir las hormonas en el cuerpo que causen dolor e inflamación. El ibuprofeno es útil para el tratamiento de dolores de cabeza, fiebre, dolor de espalda, molestias menstruales, lesiones leves y artritis. El naproxeno está indicado para aliviar los síntomas asociados con la tendinitis, la espondilitis anquilosante, la artritis, la gota, la menstruación o bursitis. Entre los efectos secundarios comunes de los A.I.N.E. está el zumbido en los oídos. Medicinas para quimioterapia. Los medicamentos quimioterapéuticos, tales como el cisplatino y vincristina, también pueden generar o empeorar el tinnitus. El cisplatino está indicado para usarse solo o con otros medicamentos para tratar el cáncer de ovarios, cáncer de vejiga y cáncer testicular. Su función es inhibir el crecimiento y la reproducción de las células cancerosas. La vincristina también impide que las células cancerosas crezcan y es recetado para el tratamiento de la leucemia, el linfómano Hodkin y enfermedad de Hodkin. Antidepresivos. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.